¿Quién se ha llevado mi queso? Un libro escrito por Spencer Johnson que reflexiona sobre el cambio en el trabajo y en la vida. Esta es la historia de dos ratoncitos y dos personitas llamadas Keef y Koff. Todos salían cada día de sus casas para buscar quesos en el laberinto, y muchas veces volvían sin haber encontrado nada, así que al día siguiente seguían buscando. Los ratones simplemente recorrían siempre un pasillo a la vez, mientras que las personitas se basaban en su experiencia y su memoria, aunque a veces sus creencias y emociones los confundían. Con el tiempo todos llegaron a la central Q, donde encontraron el queso que querían, y desde ese momento todos fueron ahí a diario para comer. Pasado un tiempo, Keef y Koff empezaron a despertarse un poco más tarde y tardar más en vestirse, pero estaban tranquilos porque conocían el camino, y escribieron en una pared para celebrarlo «Tener queso te hace feliz». Una mañana llegaron los ratoncitos a la central y vieron que el queso ya no estaba ahí, se había ido acabando lentamente, y entonces siguieron buscando por el laberinto. Un poco más tarde llegaron Keef y Koff, y al ver la central vacía, uno de ellos gritó «¿Quién se ha llevado mi queso?». Empezaron a discutir y se enojaron, pero como eso no cambiaba los hechos, regresaron a sus casas, esperando que el día siguiente el queso volviera a aparecer, ya que muchos planes dependían de eso. Pero antes de volver, Koff escribió en la pared para recordarlo «Cuanto más importante es el queso para uno, más se desea conservarlo». Al día siguiente regresaron a la central, pero seguía vacía, y se detuvieron a analizar la situación, mientras que los ratoncitos seguían buscando cada día hasta que dieron con la central N, muy lejos de allí, y ya no volvieron. Koff propuso meterse al laberinto, esperando que existan más salas con quesos de diferentes sabores y calidades, pero Keef insistía en quedarse, confiando en que el queso volvería a aparecer. Koff tenía miedo de salir solo, pero prefirió correr el riesgo y hacerlo, pero antes le dejó escrito a su amigo en la pared «Si no cambias, te puedes extinguir». En el camino aprendió cosas que lo ayudaron a cambiar de actitud, y fue ganando experiencia para evitar los mismos errores, mientras que Keef seguía esperando por el queso, y ante el temor de que nunca vuelva, escribió en la pared «¿Qué harías si no tuvieras miedo?». Koff encontraba cada tanto alguna sala que ya había sido encontrada por otros antes, por lo que solo quedaban pedacitos de queso. Se enojaba por no haber salido antes, y se daba cuenta de que los miedos no se comparaban con la posibilidad de encontrar nuevos quesos. Al avanzar ganaba confianza, aunque se alejaba de la central Q. Entonces decidió dejar mensajes en la pared para que su amigo pueda leerlos si decidía salir en algún momento, y puso «Avanzar en una nueva dirección ayuda a encontrar un nuevo queso». Incluso encontró una sala con quesos empezando a descomponerse, y dejó escrito «Huele el queso a menudo» para saber cuándo se empieza a descomponer. Más adelante encontró una sala cerrada con llave, donde sospechaba que habría quesos especiales, pero no logró abrirla. No se daba por vencido, y ya no temía, pero se sentía muy cansado. Entonces escribió «Cuando dejas atrás el miedo, te sientes libre». Luego llegó a un espacio amplio, sin salas, donde se tiró a descansar y se imaginó sentado en una montaña de quesos. Eso lo motivó a seguir un poco más, pero antes dejó escrito «Imaginarse disfrutando del queso, incluso antes de encontrarlo, te acerca a él». Al final de ese día, decidió volver a buscar a su amigo, pero antes escribió «Cuanto antes se olvide el queso viejo, antes se encuentra el nuevo queso». Al llegar a la central Q, encontró a Keith desanimado, amargado y furioso, reafirmando que el queso iba a volver a aparecer, y que no quería ir al laberinto, así que Koff se fue solo hasta el punto más alejado y escribió en la pared «Es más seguro buscar en el laberinto que quedarse de brazos cruzados sin queso». Koff había atravesado sus miedos y su inmadurez, y dejó escrito «Las viejas creencias no conducen al nuevo queso». Seguía cambiando de dirección, sin perder la esperanza, y para reafirmar su aprendizaje escribió «Cuando ves que puedes encontrar nuevo queso, cambias de camino», y antes de visitar los últimos pasillos que le faltaban, dejó escrito «Notar los pequeños cambios ayuda a adaptarse a los cambios más grandes». En esos últimos pasillos empezó a sentir olor a queso, y eso le dio fuerzas, entonces corrió hasta que encontró la central N, repleta de quesos de todo tipo, donde estaban los ratoncitos con el estómago lleno. Koff comió mucho, y empezó a prepararse por si el queso volvía a faltar, por lo que cada día temprano chequeaba las reservas y seguía buscando quesos en otras salas. También entendió que su amigo debía encontrar su propio camino, aunque tenía la ventaja de las frases que él le había dejado. Con todo lo aprendido, buscó la pared más grande y escribió «El cambio es un hecho, el queso se mueve constantemente, anticipa el cambio, permanece alerta, cambia rápidamente, muévete cuando se mueve el queso, disfruta del cambio y prepárate para seguir». En esta metáfora, el queso es cualquier cosa que uno quiera obtener en la vida, el laberinto es donde lo buscamos, y los personajes representan partes de nosotros mismos en el camino hacia el éxito. Por eso, en este tiempo de cambios, no podemos quedarnos a esperar, y debemos estar preparados para reaccionar.